Bueno plebes, aquí estamos otra vez dándole mas eso a la guitarrona Antes que nada quiero mandarle un saludazo a mi compa Diego Sandoval Que nos pidió el tutorial de 30 cartas Un saludazo plebe, gracias por suscribirse al canal y por comentar nuestros videos Le vamos a poner el tutorial de 30 cartas Ya saben, se los voy a hacer rápido y de ahí se los voy a explicar despacio La canción la tengo en el tono de re Se los voy a hacer mas o menos al estilo al que tenia Ariel mas o menos Espero que lo entiendan y se los voy a hacer ya saben rápido Y se los voy a explicar despacio paso a paso Un saludazo para toda la gente que se esta suscribiendo al canal Denle en los videos para que estemos subiendo mas tutoriales Y no se les va a olvidar darle una checadita al canal Ahí tenemos mas tutoriales si gustan Y a las personas que se estan suscribiendo Cualquier adornito o una canción que quieran Dejenmela saber y yo se las voy a subir Bueno empezamos, se los voy a explicar rápido Y se los voy a hacer despacio El tutorial esta en el tono de re Bueno hay que doplanes Ya saben se los voy a disculpen los errores Me puse un poquito nervioso Pero bueno ahí salio paso a menos Se los voy a explicar paso a paso Bueno Iván vamos a explicarlo despacio Y de ahí paso a paso El primer paso mas o menos Empiezamos aquí Este es el tono de re de la canción Otra vez Aquí empieza la segunda parte Otra vez Otra vez del principio Otra vez Por ultima vez Viene la otra parte Otra vez Otra vez Por ultima vez Se lo voy a hacer completo el re quinto Despacio otra vez Y ya despues se lo voy a hacer normal Otra vez Otra vez Otra vez Ahora se lo voy a hacer normal Para que ya le agarre Unas y el sonido Como va Otra vez Otra vez Otra vez Bueno, hay que dobleves. Es el tutorial de 30 cartas. Espero les guste. Un saludo a toda la raza y ahí estamos al tiro.